Tú sabes, tú dices que yo no tengo talento, entonces dime qué es esto, tú solo estás bueno para criticar, pero no sabes lo que yo quiero, tú quieres lo que yo quiero, yo no quiero lo que tú quieres, tú sabes, cada quien sabe lo que quiere, tú no puedes criticar si no sabes lo que yo quiero, así que tú sabes quién es, Nicky Ma, el predí, ok, tú dices que no tengo talento, si no tengo talento yo, no tienes talento tú, así que es mejor que te calles la boca y dejes de criticar, dejes de escribir cosas, cosas que no tienes que escribir, que tú escribes cosas que no sabes lo que vas a escribir, solo sabes que es un insulto, pero ese insulto yo no le pongo atención, porque sabe lo que yo quiero, es música y eso es lo que haré, digas lo que digas, yo seguiré en la música, a mí nadie me detendrá, sabe por qué, porque he nacido con talento, aunque tus críticas dicen que no, pero lo siento por eso, porque tú sabes que yo voy para adelante, dice... ¿Quién es? Nicky Ma, el predí, hay muchas personas que me critican, pero no saben lo que dicen, solo quieren insultarme, y no sé por qué, tú me criticas, y yo sigo cantando, bailando, triunfando, quiero una chica que me sepa querer, que sea sincera, y que de mí se enamore, porque sabe, que yo la cuidaré, y con ella estaré, todo el tiempo, todas las noches, hasta el amanecer, tú me criticas, pero yo seguiré en la música, porque eso es lo que quiero, eso es lo que necesito, y yo estoy en la música, no estoy, porque tú dices que estoy, si yo no tengo talento, tú no tienes talento, y si yo pienso, no sabes lo que siento, tú estás pensando lo que yo no estoy pensando, así que sabes que ten cuidado, con lo que andas hablando, porque tú tienes envidia, y eso a mí no me va a hacer nada, porque sabes que yo lo que quiero, es triunfar y cantar, bailar con muchas gatas, eso es lo que quiero, tú sabes que contigo soy sincero, y aquí te digo lo que siento, ya me cansé, tantas críticas, que tú me haces, y no sé por qué, tú quieres hacer, lo que yo hago, quieres cantar, quieres bailar, y quieres triunfar, pero no puedes cantar, no puedes cantar, yo soy sincero, no digo que tengo talento, ni sé lo que me merezco, pero sabes que yo te voy a poner esto, yo puedo con esto, y seguiré adelante, aunque tú me vuelvas a criticarme, pero eso no me va a detener, no va a detener, no va a poder nada, no vas a entender nada, no vas a entender nada, sabes lo que yo quiero, es a tu hermana, quiero bailar con ella, decirle lo que siento, llevármela a un motel, y hacerle muchas cositas lindas, y de ahí dejarla, porque sabes que esas críticas que tú me haces, eso no va a entender nada, no sabes que yo, no siento nada por esas críticas que tú me haces, a mí lo mismo me da todo, tú sabes, ¿quién es? Nicky Ma, el que no le hace caso a nada, si tú criticas, a mí lo mismo me da, todo me da risa, tú sabes, el friendly, tú no puedes cambiar, ni yo no puedo cambiar, estamos iguales, sigue hablando, mientras yo sigo cantando, tú no puedes conmigo, ni yo puedo contigo, pero yo hago lo que siento, y lo que quiero, así que, si no tengo talento, tú no tienes talento para nada, yo hago lo que quiero, mientras tú, impidiendo, haces lo que siento, yo quiero cantar, mientras tú, no sabes, lo que yo quiero, esto es para ti, desde aquí, para el mundo entero, así que, tú quieres criticar, criticame, que a mí todo me da igual, yo sigo en la música, duela a quien le duela, así que, con esos comentarios que tú me haces, no vas a impedir nada, no me detendrás, seguiré adelante, pase lo que pase, así que, tú sabes lo que hace, yo sé lo que hago, el predín, nikima, ah, 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 ah,